A veces pienso que los hombres somos tan poco piadosos, tan poco conscientes. El desmonte despiadado los va dejando sin casa. Lo único que les va quedando a los tordos amarillos es la vida y también eso vamos a quitarles. A lo mejor desde el canto algo podemos hacer. Como decía San Agustín, el que canta reza dos veces. Por el milagro del regreso de la belleza de los tordos amarillos. Cuando el vuelo se hace canto, ya corta el aire su trino y esperan los pastizales de los tordos amarillos. El amor frágil y blanco en el nido. Ser guardianes de su monte nos designa y nos eleva, creciendo tanto por dentro. Mientras crecen los que quedan curizada entre las bandadas nuevas. Y allá en el horizonte una barca se va y en este verde antiguo con nosotros están los toros, los amarillos, vos y esta razón de amar. A contraluz la bandada negreando en el ambarino y a sol de frente un celeste estallando de amarillos que me va anidando lo querido. A las trampas de la vida entramos por inocentes, tenemos las alas quietas de vivir como la gente. Y es así, a veces como nos quiere, de allá en el horizonte una barca se va y en este verde antiguo con nosotros están los toros, los amarillos, vos y esta razón de amar. ¡Gracias!